En el ciclo de la vida de la ropa, desde el diseño, manufactura, distribución, venta, uso, reuso, mantenimiento, almacenaje, desensamble, reuso, reciclaje y disposición final, viene implicado uso de muchos recursos naturales y energéticos. En este video, sin embargo, solo me voy a enfocar a la fase de uso de la ropa y el tema de su lavado. En el 2016, los investigadores Imogen Napper y Richard Thompson de Plymouth University en Inglaterra analizaron cuánta fibra liberaba distinta ropa hecha de poliéster, poliéster con algodón y con fibras de acrílico durante el lavado. El tamaño promedio de la fibra que encontraron liberado fue de un rango entre los 11.9 y 17.7 micrómetros de diámetro y con una longitud de 5 a 7.8 milímetros. Pero la cantidad liberada de estas microfibras varía según el tipo de ciclo de lavado, temperatura y el detergente utilizado. De los tres tipos de tela, la mezcla algodón-poliéster es la que libera menos fibras, el poliéster libera alrededor de 3.6 veces más que la mezcla algodón-poliéster y el acrílico libera más de 5 veces la cantidad de fibras que libera el algodón-poliéster. La cantidad en masa de fibras liberadas también varía con el uso de la ropa. En general, entre más nueva es la prenda, libera más fibras. Pero la conclusión de este estudio es que para reducir este tipo de contaminación, que difícilmente es colectado por el sistema de drenaje, hay que preferir ropa hecha con algodón-poliéster sobre otro tipo de tela. Por otro lado, en un estudio hecho en el mismo año, pero por investigadores de la Universidad de California, encontraron que las lavadoras de carga superior, o sea las que tienen la puertita por arriba, liberan hasta 7 veces más microfibras que las lavadoras de carga frontal, o sea las que tienen la puertita para meter la ropa adelante. La importancia de las microfibras, que son un tipo de microplásticos, es que todo este grupo de materiales son tóxicos para la vida marina y pueden emular el comportamiento de una esponja, agrupando o colectando así toxinas en el agua. Estando de este modo, son ingeridos por distintos animales marinos y así es como entran a la cadena alimenticia. Si quieres saber más sobre este tema y cómo llega a nuestra dieta, te invito a ver mi video sobre los microplásticos. Regresando al tipo de lavadora, resulta que las de carga frontal aprovechan la gravedad en el proceso de lavado y gastan menos agua que las de carga superior. Inclusive, de acuerdo a una guía de compra australiana independiente, algunas lavadoras de carga frontal pueden ahorrar hasta un 80% de agua comparadas con las lavadoras de carga superior. En el ahorro energético, el uso de agua fría es evidentemente más ahorrador que el agua caliente. Además de que con agua fría no se encoge la ropa ni se desgasta tanto el color. Por cierto, la industria del pigmento en telas y su contaminación es un tema que abordaré en un video a finales de este mes. Volviendo a la temperatura del agua, es probable que hayas escuchado que es importante, sobre todo en el caso de la ropa interior, lavarla con agua caliente por el tema de las bacterias. Desafortunadamente, en realidad parece que las bacterias como la Echerichia coli sobreviven al lavado con agua hasta los 68 centígrados. De hecho, es posible que ocurra contaminación cruzada en la ropa que se mezcla en una sola carga, independientemente de si usas agua fría o caliente. Hay muchísimos artículos científicos que tratan el tema de la contaminación cruzada de ropa, en lavandería, lavadoras, en el propio almacenaje de la ropa, la supervivencia de bacterias al usar secadores de aire caliente públicos y hasta en secadoras de cabello. Es un tema muy amplio que en el futuro también trataré con más detalle. Por lo pronto, si tu objetivo es sanitizar la ropa, mejor utiliza cloro o un desinfectante fenólico. Pero no mezcles el cloro y el detergente en la misma graga si tu interés es blanquear la ropa porque el cloro cancela los blanqueadores que son de tipo enzimático. También puede ser útil que agregues bicarbonato de sodio para que el detergente trabaje mejor, si el problema es que en tu casa lo que tienes disponible es agua dura. ¿Cómo sabes si tienes agua dura? Bueno, si utilizas por ejemplo teteras, notarás que se forma una especie de escamas blancas. Tener agua dura significa que contiene sales de magnesio y carne. Este es un tema que también voy a abordar en el futuro cuando hablé sobre detergentes y jabones ecológicos. Regresando a las rutinas de lavado, resulta que el campeón en el ahorro del agua es… Lavar a mano. De acuerdo a la agencia de protección ambiental de los Estados Unidos, una lavadora promedio usa 41 galones de agua por carga, lo cual es bastante más de lo que gasta una persona promedio a lavar a mano. Además, cuando lavas a mano puedes decidir distintos momentos del proceso en que puedes aprovechar parte del agua que estás usando, por ejemplo para regar plantas. Y por supuesto que lavar a mano no consume energía eléctrica porque el lavado a mano usa humanos de fuerza y no caballos de fuerza. ¿Entendieron? ¿Humanos de fuerza? O sea, porque tú lavas, ¿no? O sea… bueno… por lo menos a mis papás espero que sí les haga gracia en mi chiste malo porque en mi casa sí lavamos a mano. Si la vida se te escapa en actividades caseras y necesitas seguir utilizando la lavadora, te puedo sugerir lo siguiente. Lava tu ropa en agua fría con detergentes diseñados para ello y vida agradables. Lava y seca cargas completas. Si lavas una carga menor, usa la configuración de uso de agua correcta. Siempre que sea posible, deja que la ropa se seque a la intemperie o presécala en una centrífuga y no con una secadura base de gas. En países ubicados entre los trópicos y si no estás en temporada de lluvias, la combinación de utilizar una centrífuga y el aire ambiental es suficiente para que la ropa se seque relativamente rápido. Si usas secadora, separa las toallas y la tela de algodón pesada en una carga y la ropa ligera en otra. No dejes la ropa en el ciclo de secado por tiempo innecesario. Prefiere, por lo tanto, secadoras que tengan un sensor de humedad y utilízalo. Limpia los filtros de tu equipo de lavado, así como los conductos de circulación de aire, inclusive con ayuda de tu aspiradora. El ciclo de enfriamiento de la secadora también sirve para que se termine de secar la ropa. Aprovechala. Evita el lavado en seco. Este proceso generalmente usa como solvente percloroetileno que es cancerígeno y tóxico. La ropa que te solicite que se lave en seco, intenta primero lavarla a mano con agua fría y detergentes ligeros. Además, seca en una superficie plana con apoyo de una toalla. Hay esferas de lana o caucho que se venden para meterse al mismo tiempo que metas la carga a la secadora. Su uso separa la ropa dentro del equipo y esto ayuda a reducir el tiempo de secado. Finalmente, evita los suavizantes. Ahora, se preguntarán por qué titulé este video con algo que tiene que ver con sucio o ecológico. Y es que, entre las cosas que encontré indagando información para hacer este video, me topé con experimentos algo peculiares. Hubo un experimento hecho en Australia en el 2011 llamado Nadie estaba sucio, donde una de las pruebas solicitadas por la investigadora Tulia Jack fue pedirle a un grupo de personas que utilizaran los mismos jeans cinco días a la semana por tres meses sin lavarlos. Desde la perspectiva de la tesis de Tulia, el tema del lavado es más cultural que higiénico. Según documenta, usar ropa no lavada con frecuencia no es un riesgo para la salud. Hubo un estudiante Josh Lee canadiense que más allá de usar sus jeans sin lavar por tres meses los usó por quince meses. Cuando leí esto me imaginé un pantalón de mezclella que se paraba y caminaba solo, pero la evaluación de cantidad de bacterias a las dos semanas de uso comparada con los quince meses tenía un conteo de colonias de bacteria estable entre los ocho mil y diez mil unidades por centímetro cuadrado. Dicho de otro modo, en algún momento deja de aumentar el crecimiento de colonias bacterianas y se estabiliza. Este es un dato que según Betkowski, otro investigador del tema, indica que podemos vivir largos periodos de tiempo sin lavar al menos los pantalones de mezclilla, sin que esto represente un peligro para la salud humana. Estuve buscando más artículos científicos que hicieran este tipo de análisis con otro tipo de telas, pero solo encontré información sobre el tema de la ropa hospitalaria, así que tendré que conformarme con compartirles una guía que vi en un sitio ecológico australiano. Estas son sugerencias más bien basadas en el sentido común, creo, así que úsalas bajo tu propio criterio. Ropa que requiere lavado a la primera usada Tu ropa interior, calcetines, ropa deportiva, trajes de baño y en general la ropa que te quede muy ajustada. Ropa que podría usarse dos veces antes de ser lavada. Las blusas y camisas si no están sudadas y apestositas. También los leggings si estos no son ajustados. El tema de la ropa ajustada es que colecta piel muerta y sirve mejor de cultivo bacteriano. Ropa que podría usarse tres o cuatro veces antes de ser lavada. Tu ropa de dormir. Ropa que podría usarse más de cinco veces antes de ser lavada. La ropa que no va directamente sobre la piel como las chamarras o los abrigos. Aparentemente los pantalones de mezclilla no ajustados. Por cierto que también me topé con que algunos sitios recomiendan lavar los pantalones de mezclilla más bien con vinagre en lugar de jabón para conservar el tono. Así que bueno, estas son las sugerencias, espero que te sean útiles. Si te gustó este video recuerda suscribirte y darle click a la campanita para que se te avise cuando haya más contenido que compartirte a través de este canal. Te invito también a que conozcas mi segundo canal, el aula de Cintia Reyes, donde explico conceptos orientados a ingeniería química. Hasta pronto y gracias. 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 Gracias.